Me encanta meterme por aquí Porque vean, o sea, se ve súper chido O sea, ve nada más toda esta Onda de los juguetes, me encanta Ah, perro, y chequen aquí también te vas a poder llevar el Terracek, en este sí quiero que pongas mucha, mucha Atención, ah, salió chillón el Chamaco, ah, jale Chequen, banda, pues obviamente aquí están los bebés Llorones, te lo... Jale, y chequen aquí Vamos a poder llevar la bonita Nancy ¿Sale? La bonita Nancy de cilindro Ah, perro, y chequen hermanitos Ya estamos aquí aventando las aguas Que onda amigos, como están Espero se encuentren muy bien, los saludos a su amigo el Chanti Bienvenidos a un video más, este es su canal de que hablar Y que creen hermanitos, nuevamente aquí en las calles Muy cercanas a lo que es el Metro Velódromo, pandilla, recuerda que En esta bodeguita de vainilla 248 Todo es por cita, sale En el número que está apareciendo ahí desde el inicio del video Y te lo digo aprovechando desde el intro para que Sepas la información, y también Todo aquí es por caja, estos videos van enfocados A todos, todos los mayoristas A todos los que en realidad venden el juguete A todos los jugueteros, a todos los que tienen Ya sus negocios establecidos, sale Si tú quieres iniciar en esto del negocio También es para ti, no te me desanimes Pero recuerda que aquí A partir desde una cajita Solamente es por caja, sale Entonces si tú quieres también En un envío foráneo O algo así También únicamente es por caja No hay venta por pieza Porque inclusive aquí puedes encontrar Precios exageradamente baratos, sale Hasta el 90% Más económico que en cualquier centro comercial La verdad que el video va a estar bastante bueno Quédense hasta el final, comenzamos Chequen banda, pues estamos aquí muy cerca A lo que es el Metro Velódromo También estamos muy cerca de lo que es El Palacio de los Deportes O también me parece que es el nuevo estadio GNP Lo que era el Foro Sol Que está más o menos en esa dirección El Metro Velódromo, si no mal recuerdo Está de este lado, Pandilla Está muy cerca Y lo único que tenemos que hacer Es identificar el 248, sale Ya por ahí les he enseñado Cómo llegar Nuevamente te lo hago Es un video de actualización Esta bodellita la verdad es que está Súper chévere Aquí obviamente pues ya teníamos nosotros La puertita abierta Pero normalmente tocas y súper rápido Chequen esto Pandilla O sea, aquí vas a poder encontrar Los precios chidos Los precios buenos Vean Así es como te reciben Entonces miren Chequen esto Hay muchísimos juguetes Bastante agradables Les vamos a dar unos precios Súper de infarto La neta es que esto está súper chido Te voy a grabar esta exhibición Te voy a grabar la exhibición de ahí arriba Pero sobre todo Que vas a poder encontrar Un proveedor confiable Vean esto banda Vean esto Perdón, perdón Ahí andamos chambeando Entonces miren O sea, vean esto Está impresionante La bodega Sale Perdón ahí que nos estamos cruzando Con todos los amigos Que están trabajando Vean esto O sea, vean Hay juguetes para aventar para arriba Recuerda que aquí todo es por caja No te me vayas a confundir No te me vayas a desanimar Si tú quieres iniciar en el negocio Pues obviamente Consumiendo por caja Ahorita que Escuches los precios A lo mejor tú dices caja Y te espantas No, tranquilo Las cajas son pequeñas Traen seis piezas Traen cuatro piezas Y los precios son súper de infarto Mira nada más Qué chulada Aquí nos estamos metiendo Obviamente hasta la cocina Vamos a ver qué rollo Y ve Aquí vas a poder encontrar De todo Es una juguetería Bastante grande Una juguetería Bastante chida Y sobre todo Que es bastante confiable ¿Sale? Yo te recomiendo Para todos los amigos Que quieren un envío Hacia toda la La república Que si tú tienes Ya establecido Una fletera Una empresa de logística Pues que también le des por ahí Para que también Pues obviamente Tengas la confianza De que va a llegar Súper bien Tu pedido Recordemos Que también hay que Proteger esa parte Y obviamente El flete va por cuenta De ustedes ¿Sale? Por cuenta del comprador Mira aquí Nuevamente otro pasillito Me encanta Meterme por aquí Porque vean O sea se ve súper chido O sea ve nada más Toda esta onda De los juguetes Me encanta Ya está hasta el full esto O sea ve nada más Qué belleza Ve nada más Qué chulada Está enorme 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 Ve esto Ve Hay muchísima Muchísima mercancía Y obviamente Ah chequen esto Vean Ahorita te voy a dar Unos precios Súper súper chidos Y súper de infarto Ahora mira Todos los de las legends La verdad es que Ah mira blade Y obviamente Acá de spider man Recuerda que todo aquí Todo esto es original Vamos allá arriba Para darte los precios De algunos de los juguetitos Que te tengo preparados Y chequen amigos La verdad es que Este juguetito Está increíble Amigos Este es una mesita Chequense Aquí les voy a dejar Paneado la parte De lo que es la imagen Es una mesita Obviamente también Ya la puedes hacer así Como la parte De lo que es andadera Si si se llama así El carrito pues Para que juegue el chamaco Pues ya lo sientas ahí Obviamente Y aquí ya están Todos sus aditamentos Todos sus juguetitos La verdad amigos Es que te vas a ir de espaldas Con este precio Lo vas a poder adquirir En 550 pesotes 550 pesotes Sale La verdad es que El precio está De infarto Y obviamente Hay muchísima Muchísima mercancía Mira Todo esto Es el mismo juguetito Sale De este lado También tenemos Más O sea Ay Pero si para aventar Para arriba La bodega Al inicio del video Como te la enseñé Está muy cañona La verdad Hay muchísimo Hay muchísimo De donde ver Y ve esto Ve Ve nada más Que chulada Entonces 550 pesitos Vamos a enseñarte Otro juguetito Ah perro Y chequen esto Pandilla Pues obviamente El chanty de morrito Vean nada más acá Con su churrito Así como me peino yo Aquí está Don Cocomelón Bamba Sale Ah jale Y habla el condenado Ah salió chillón El chamaco Ah jale A ver aquí Ya llegó Un camarada A ayudarlo Ah jale Ahí está Miren Sale Este te lo vas a poder llevar En 365 pesotes Repito 365 pesotes Y la caja Trae cuatro piezas Recuerda que aquí Todo es por caja Pandilla Todo Todo es por caja Entonces La verdad es que están Super padres Mira Hay infinidad de juguetitos La verdad es que va a ir Para aventar para arriba Vas a poder encontrar Pues solamente Todos los pianitos Todo aquí es original Todo Todo es aquí original Y todo va enfocado Al mayorista Sale Aquí no te van a vender Por pieza Aquí todo es por caja Sale Mínimo una caja Lo que tú quieras Pero mínimo una caja Y recuerda que todo es por cita Entonces para que mandes mensajito Ahí el número de whatsapp Está apareciendo Desde el inicio del video Pandilla Sale Chequen banda Pues solamente aquí están Los bebés llorones Te los vas a poder llevar En un super precio Pero super super precio La verdad es que están Super chidos Y tienen un costo De 440 pesitos Cualquiera de los Modelos Que te quieras llevar O que te lleves Pero recuerda que todo es por caja La caja trae 6 piezas 6 piececitas Entonces para que tú Te pongas trucha Y obviamente inviertas La verdad amigos Que esto es en la temporada De reyes En la temporada Ya del niño Y todo eso Estuvieron super elevados Aquí los vas a poder encontrar A un super precio Y recuerda que estamos En vainilla 248 El metro más cercano Es velódromo Pero también recuerda Que todo es por cita Todo lo que hagas Es por cita Para que te descuelgues Y obviamente Ahí el número de whatsapp Es donde te van a atender Ahí vas a poder agendar Ahí te van a dar Las instrucciones Si tú quieres envíos A toda la república También los hay Aunque yo te recomiendo Que tú busques Tu propia logística Por cuestiones También de seguridad De que tú estés tranquilo De la confianza Y obviamente Pues el flete Va por cuenta Del comprador Va que va A perro Y che que manda Pues aquí te vas a poder Llevar todos los bonitos carritos La verdad es que están Super chéveres Checate Es el Steel Racers Estos están Muy muy chidos Mira Obviamente para que Regresemos allá a la infancia A jugar metita Obviamente para que Juguemos y apostemos Así como cuando Estábamos morrillos Amigos Así como estás viendo La caja Caja con 72 piezas Checate Es una caja Que trae 72 piezas Y cada pieza Te va a quedar En 8 pesos Entonces ya nada más Saca ahí la conversión Aviéntate acá Un cálculo De raíz cuadrada Y toda la onda Y vas a saber el precio Para que hagas tus pedidos Recuerda que aquí En la juguetería Vas a encontrar Un proveedor 100% confiable 100% con envíos A toda la república Obviamente con cargo A cuenta del comprador Va que va Bájale Chequen aquí Nos vamos a poder llevar La bonita Nancy Sale La bonita Nancy de cilindro Obviamente Checate esto Nancy Coral Esta te la vamos a poder llevar En 220 pesos La pieza Y la caja Trae 6 piezas Banda Recuerda que aquí Todo es por caja Sale Ve nada más Y todo es original Entonces aquí vas a poder Encontrar los precios Súper chéveres Para que Conserves tu negocio Para que lo hagas crecer Para que lo inicies Recuerda que aquí No nada más Es para los que ya están Prácticamente Funcionando Sus negocios Si tú quieres Emprender en el juguete Aquí también es un muy buen punto Siempre y cuando tú vengas Obviamente citado Y también Recuerda que el consumo Es por caja Entonces si tú Quieres iniciar en esto Lo único que tienes que hacer Es ver este video Ver que en qué juguetes Quieres invertir Y pues sacar ahí tu presupuesto Por caja Y aquí con gusto Te los van a vender No hay ninguna bronca Solo saca tu cita Y para que te pongas a chambar Y te ganes una buena feria Ya sabes que al producir billetes Para eso son estos videos A perro Y chequen aquí También te vas a poder Llevar el TerraSec En este si quiero que pongas Mucha mucha atención Porque Digo No es este Por menospreciar Ningún otro artículo Shalala Shalala Pero la verdad Es que inclusive Hay artículos en el centro De pues si Menor calidad Que podemos llegar A comprar hasta más caros Este tiene un costo De 275 por caja Ahí obviamente Pues la caja trae 4 piezas Sale 4 piezas La caja Te va a salir súper barato Entonces aún así Suponiendo que tú Le quieres subir El 50% Pues te queda muchísimo Más económico Que las jugueterías Que están vendiendo Algunos productos Que pues obviamente Son buenos también Pero pues no se compara Con algo original Eso siempre te lo voy a decir No se compara con algo Que pues si tiene Toda la calidad Recordemos que toda la maquila O toda la manufactura Como le llaman Pues es china obviamente Pero pues obviamente También cambia La parte de lo que es La calidad Cambian también Los controles de calidad Y ahí es donde viene La diferencia De comprar una marca Original A comprar una marca Que pues prácticamente No es una marca Reconocida Pero aquí vas a poder Encontrar juguetito original Recuerda 275 Y la caja Trae 4 piezas A perro Y chequense banda Pues obviamente Toda la cantidad De Funkos La verdad es que De estos van a estar Llegando muchísimos más Esto es nada más La antesala Para que tú los observes Vamos a agarrar este Chequense Ajale Ajale En cuanto crees Pandilla En cuanto crees En cuanto creen La verdad es que Te vas a ir de espaldas 40 pesos La caja de Funkos La caja trae 6 piezas Entonces lo único Que tienes que hacer Es venirte corriendo Aquí a la juguetería Porque la neta Es que están Super super baratos Que si tú quieres También a Doña Cruella Pues checate esto Aquí vas a ver A Doña Cruella Ve Ve nada más Aquí vas a ver A Doña Cruella Y la neta Es que están Super chéveres Checate Se parece a mi jefa Cuando se enoja Y de este lado Mira Obviamente también Otro de los personajes Super chéveres Y acá de este lado Mira nada más Sale El Master ¿Qué? Master Mordo Si Master Mordo Y también está Mira por ejemplo Sasha Braus Este también A ver Recuérdame quién es Si tú lo ubicas Me dijeron Ahí hace ratito Mira están los de Moana Neta que están Super padres 40 pesos la pieza Y 6 piezas por caja Sale Recuerda que aquí Toda la venta es por caja Para que te pongas Twitch y no te me vayas A confundir Recuerda que Obviamente todo aquí Es por cita Y ya te van a dar Día, hora Y todo lo que se necesita Lo único que tienes que hacer Es mandar mensajito Para que te pongas De acuerdo con ellos Sale Y para que te diviertas Ahí bastante Chido con los peques Recuerda que Si tú quieres Solamente vender Entre tus familiares Si tú quieres Entre tus amigos En tu trabajo Pues aquí vas a poder Invertir a bajos precios A bajos costos Con artículos de calidad Artículos originales Entonces Estos videos Son enfocados Son enfocados A todos los mayoristas A todos los emprendedores A todos aquellos Que quieren iniciar su negocio A todos aquellos A los que ya lo iniciaron A todos aquellos Los que ya están grandes Los que están medianitos Que pues aquí vas a poder Encontrar un súper proveedorazo Sale La basta Te va a quedar En un precio Súper súper chévere El precio Te va a ser de espaldas 365 pesitos Si traes 6 piezas La caja La verdad amigos Es que te tienes Que venir corriendo Tienes que mandar mensajito Para que obviamente Puedas llegar aquí Recuerda que todo es por cita Los precios Están súper económicos Neta que aquí vas a poder Encontrar Inclusive Juguetes amigos Neta Así te lo digo Juguetes que están Al 90% Más baratos De como normalmente Los vemos En cualquier centro comercial La verdad es que Esto está súper cañón Y pues aquí tienes Un proveedor Súper súper confiable ¿Vale? Chiquita amigos Aquí te vas a poder Llevar toda la Play Doh La verdad es que Estos son una súper ganga Amigos pon atención La caja de 8 paquetes De 4 Sale 8x4 32 piezas Y cada paquetito Te va a quedar En 55 pesitos Recuerda que todo Todo es por caja ¿Ok? Y también si tú quieres La individual La individual Trae 36 piezas La caja Y te va a quedar En un costo De 13.50 Ve nada más que Chulada Recuerda que aquí Todo es original Ok Mira Están nuevamente Todos los colores Que tú conoces Nuevamente te repito Que trae 36 piezas La caja Y te va a quedar En un costo De 13.50 Y esta obviamente Te la vuelvo a decir Que el paquete O la caja Trae 8 paquetitos De 4 piezas 32 piezas En un total Y cada paquetito Te va a quedar En 55 pesitos Obviamente Lo que tienes que hacer Para sacar el costo Ya real El costo neto Pues ya multiplicas Las cantidades Que te he dado Para que saques el precio Y más o menos Te des una idea De todo lo que vas a invertir Aquí Recuerda que todo Es 100% original Y obviamente Vas a encontrar Muchísimo más barato Que en cualquier centro comercial Ajale Y chequen amigos Para todos los que Están buscando Una pistolita Obviamente Nerf Una marca Súper reconocida Para todos los que Están buscando Este tipo de juguetes De entretenimiento Familiar Aquí vas a poderte Llevar Estas bonitas Pistolitas Solamente didácticas Juguetes Para pasar un buen rato Recuerda que La caja trae Cuatro piezas Cuatro piezas Y te va a quedar En un super precio El precio En serio Que te vas a ir de espaldas 275 pesos La pieza Recuerda que La caja trae Cuatro piezas Entonces Lo único que tienes que hacer Es hacer tu capturita De pantalla Ir anotando Allí en un cuaderno Lo que vas a invertir Lo que vas a hacer Mandar mensajito Ahí el número Que está apareciendo Desde el inicio Del video Sacar tu cita Y venirte Corriendo A recoger tu pedido La verdad es que No vas a arrepentirte De verdad que vas a encontrar Productos pues obviamente Totalmente originales Muchísimo más baratos Que en cualquier Centro comercial Y que en cualquier juguetería La verdad es que aquí Vas a encontrar Un proveedor confiable Ya sabes que hay envíos A toda la república Y nuevamente te lo repito Es importante La verdad que Tú busques Tu Tu logística Para que también Tengas la certeza Y la seguridad De que te lleguen Pues obviamente tus juguetes ¿Sale? ¿Por qué? Porque es Algo sabido Que ahorita Las logísticas Están ocurriendo Ciertas situaciones Entonces yo Es un Es un consejo Que te doy Y pues obviamente Para que estés Bien consciente Y estés bien seguro De tu mercancía Que te llegue Hasta las puertas De tu casa ¿Va que va? Bien amigos Aquí también Hay tanto para niña Como para niño Y vas a poder encontrar Pues obviamente Este tipo de juguetitos Que están Pues muy demandados Y muy buscados En temporada Esto vuela amigos Y la verdad Ahorita que escuchas El precio De verdad que es un precio Prácticamente Muchísimo Mejor que el de liquidación Ya por ahí Te ando moviendo Un poquito La cámara Disculpa La caja De estas Pinipón De esta cabezota Trae cuatro piezas Sale cuatro piezas Y cada pieza Te va a quedar En 550 pesitos Obviamente Pues recuerda Que son varios modelitos Y aquí los vas A poder encontrar La verdad Es que me gusta Mucho venir aquí Este ya es El tercer Cuarto video Que te hago Porque encuentras Todo Para todos Y entonces Recuerda que Todos estos videos Son enfocados Para el mayorista Para todos los que ya Tienen sus jugueterías Establecidas Para todos los que Quieren emprender Recuerda que Aquí la venta Es por caja No te van a vender Por pieza Hago mucho Marcaje En ese tipo De información Para que no se Confundan Porque ha surgido Muchísima confusión Entonces recuerda Que aquí todo Es por caja Todo 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 Es por caja Sale Entonces nuevamente Te repito La caja De Pinipón Con cuatro piezas 550 pesitos Por pieza Vale Amigos Esto apenas comienza La verdad Es que Hay muchísimo juguete Te voy a dar Ahorita las ofertas Para este mes Te voy a dar Las ofertas Ahorita Para que tú Tengas todo Actualizado Ahorita vamos a enseñarte Un super juguete De esos que Buscan muchísimo Y aquí también Lo vas a poder Encontrar por caja Y estamos hablando De los pokémones Mira Vamos a tomar El blister Que aquí pues Prácticamente está Pegado Chequen esto Sale Todo este blister Te lo vas a poder Llevar obviamente Pues la cajita Casi viene Son seis piezas Y cada pieza Te va a salir En 140 pesitos 140 pesitos Y pues mira Así como lo estás viendo Así te lo vas a llevar Trae diferentes pokémones Obviamente Todos traen la pokébola Eso es importante Porque hay pokémon Sin pokébola Ahorita te estoy dando El precio de este 140 pesitos Seis piezas La caja Y traen su pokémola Su pokébola Perdón Aquí podemos ver A Charmander A Charmander Podemos ver A lo que es Este Squirrel De este Si ponme De estos tres Ponmelos ahí Los nombres En la caja De los comentarios Porque eso no los recuerdo A Bulbasaur Pues si Son de los más emblemáticos De los que más hicieron Famosa la serie Entonces recuerda Seis piezas la caja Y cada pieza Te va a quedar En 140 pesitos Ya nada más Multiplicas 140 por 6 Y obtienes el precio Por la caja Y lo único que tienes que hacer Para podértela llevar Es venir aquí A vainilla 248 ¿Cómo vas a venir? Vas a mandar mensajito Ahí al número Que está apareciendo Desde el inicio del video Para que te den una cita Ya obteniendo esta cita Pues ya vienes Obviamente con toda Tu preparación De lo que vas a consumir Y aquí con gusto Pues te van a vender Tus cajitas de juguetes Recuerda que aquí Todo es por caja No es por pieza ¿Sale? Todos estos videos Van enfocados A los mayoristas Grandes mayoristas A los medianos mayoristas A todos los jugueteros A todos los que ya están establecidos O también A los nuevos jugueteros A los que quieran emprender En este nuevo O más bien en este rubro Que la verdad Está bastante agradable Y muy muy chido Recuerda que todo es por caja ¿Sale? Saca tu cita Y vente a invertir Y la neta Ponte a generar billetes Bájale y chequen Si tú quieres una princesa Que crezca a tamaño real No, mira Aquí te vas a poder llevar Esta muñequita Es una Baby Alive Recuerda que esta Pues tiene la función Del crecimiento Esta muñequita Crece literal La caja trae dos piezas Y el costo Te va a quedar en 550 pesos 550 pesitos Sale por pieza Y la caja trae dos piezas Entonces obviamente Pues mil cien la cajita ¿Sale? Para que te pongas ahí abusado Te doy el ejemplo Para que te lleves Pues solamente el precio Y te lleves La información Y ya nada más Multipliques la cantidad Por el costo Y ya vas a sacar Los precios por la caja Entonces nuevamente Te repito Aquí es venta por caja Aquí el video va enfocado A todos los mayoristas Y recuerda que estamos En vainilla 248 Si te vienes en el metro El metro más cercano Es velódromo también ¿Sale? Para todos los que han dicho Que no, que no Si está muy cerca Y también está muy cerca Lo que es el forosol Entonces estamos en la zona La verdad es que la zona Está bastante tranquila Aquí vienes Cargas tus juguetitos Te va sin ningún tema Y pues todo chévere Sale y va y va a live 550 pesos Dos piezas la caja Y chequen amigos Pues la verdad amigos Es que aquí puedes meter Tu camionetita La verdad es que así Como estás viendo la operación Así puedes realizar Tú tus pedidos Tus compras Recuerda que todo es por cita Entonces llegas Metes tu vehículo Sin bronca Y haces tu pedido Cargas tu mercancía Vean ahí Sale Cargas tu merca Y sin ningún tema Pues obviamente te llevas Lo mejor de lo mejor Recuerda que estamos aquí En vainilla 248 Y pues es un proveedor 100% confiable Pandilla Aquí va llegando Mercancía nueva Mercancía nueva Pandilla Sale Para todos los amigos Que piensan que es poquito No, la verdad es que Aquí hay juguetes para aventar Pero si para arriba amigos Hay muchísimos Muchísimos juguetes Ya tuve la oportunidad De ver la bodega Está repletísima de cajas Y obviamente Esto es lo pequeñito Imagínense lo grande Hay muchos, muchos juguetes Muchas cajitas Lo único que está haciendo falta Es que te vengas Para que inviertas Y te lleves Lo mejor de lo mejor Y te pongas a generar billetes Ájale Y chequen Aquí te vas a poder llevar El bonito Bopit Recuerda que este La caja trae 6 piezas Y te lo vas a poder llevar En 330 pesitos por pieza Aquí nada más Te están vendiendo por caja Nuevamente te lo digo Tú vas a decir Oye Chanti ¿Por qué me lo repites Muchísimas veces en el video? Porque luego por ahí Hay gente que se me molesta Te repito muchas veces La información Para que no surja la confusión Hay gente que al momento Le está adelantando al video No lo ve completo Entonces también Por eso mantengo Esa parte de estarte Siempre repitiendo la información Para que toda la gente Que lo vea La gran mayoría Pues obviamente Tenga la información Al 100% Y no se me vaya a confundir Recuerda que todo es por caja Todo es por caja Aquí no hay venta individual Este por pieza Te queda en 330 Pero obviamente Hay que comprar la caja Y la caja trae 6 piezas Donde estamos En el 248 de Vainilla Obviamente estamos aquí En la ciudad de México Pandilla El metro más cercano Es velódromo Entonces lo único Que tienes que hacer Es mandar mensajito Para que te descuelgues Y te lleves tu pedido ¿Sale? Chequen amigos Pues aquí ya están Descargando mercancía Así como te lo enseñé Chequen aquí está Mi camarada En friega Lo estamos aquí Manteniendo a raya Para que no le estorbemos Pero así llegan las cajas ¿Qué habrá llegado ahí? ¿Qué estará ahí Adentro de esas cajitas amigos? La verdad es que todos Se los vamos a tener Pues ya descubierto Ya prácticamente La información En los próximos videos La verdad amigos Es que hay muchísima Muchísima mercancía Pero aprovecho Para decirte Que así como están Descargando Así tú puedes cargar Tu camioneta No pasa absolutamente nada Ya te hice la toma Desde allá arriba Entonces lo único Que tú tienes que hacer Ya con tu cita programada Tú dices Oye ¿Sabes qué? Pues yo llevo mi troca Llevo esto ¿Qué onda? Puedo meterla Y ya aquí mismo Pues la metes Ya con tu pedido De volada la cargas Y te sales Pues sin ningún tema ¿Sale? Igual para todos los amigos Que vengan Que no tengan carrito Pues obviamente También se considera Aquí pues ya sabes Que puedes manejar Uber O cualquier otro Tipo de vehículo Pero aquí Si tú me permites Un consejo Pues realmente Si traes un vehículo Es más fácil Porque todo es por caja Entonces si te llevas Pues las cajitas Así en la mano Pues primer punto Va a estar complicado Son mucho volumen Y pues obviamente Es un poquito más complicado Ve nada más Que belleza Ve nada más Ya te enseñé la bodega Ve nada más Que chulada Hay juguetes Por todos lados Hay cajas Por todos lados Esta es la bodega Más grande Que yo he visto Es la bodega Más surtida Y la bodega Más barata Hasta el 90% De descuento O más bien Hasta el 90% Más barato Que en cualquier otro Centro comercial Y para todos los amantes A Star Wars Banda La verdad es que Checate aquí Te vas a poder llevar Obviamente al ATT Si mira Es el ATT Walker Sale La verdad amigos Es que esto me regresa A la infancia Yo creo que a los chaburrucos Más chaburrucos Que yo Pues obviamente Los va a regresar Más a su infancia Porque esto es De las primeras Máquinas Que salieron Por allá Por no me acuerdo Si fue en el 70 En el 80 y algo Esta me parece Que fue De El imperio Contraataca Si no mal recuerdo Ahí corrígeme Y aquí lo vas a poder Encontrar Mira 700 pesitos Y obviamente Ve nada más Que chulada Ve la calidad Del material Ve la calidad Del producto 700 pesitos Por caja Y tú me dices Oye Chanti La caja Cuantas piezas Trae Esta incansable Pues no amigos La pieza La perdón La caja Trae dos piezas Dos piezas Por caja Y únicamente Las vas a poder Encontrar aquí A ese precio Ese precio Que te estoy dando Amigos Esta super económico Super barato La verdad es que Debes de aprovechar Aquí para que te lleves Lo mejor De lo mejor Así como lo estás Escuchando Los juguetes Originales Originales Completamente de licencia Los chidos Los meros meros Aquí están presentes Y hay muchísimo Para aventar para arriba Recuerda 700 pesos La pieza La caja Trae dos piezas 1400 pesitos La caja Sale Te voy a dar Algunos ejemplos Para que tú sepas Más o menos Cuanto tienes que invertir Pero ve nada más Que si tú quieres Transformers Para aventar para arriba Que si tú quieres Play Doh Que si tú quieres Pues bebés llorones Que si tú quieres También acá El Play Doh De lo que fue Dentista Hay muchos Muchos De donde echar para arriba Ve esto Ve esto Hay mucha mercancía Están los nenucos De verdad Que aquí vas a poder Encontrar Un proveedor 100% Confiable Y con envíos A toda la república Aprovecho Para decirte nuevamente Que los envíos A toda la república Pues corren A cuenta del comprador Ok Y como consejo Por cuestiones De logística Que he visto Que me ha tocado Yo te recomiendo Que tú busques Tu propia logística Para que tú tengas Tu guía prepagada Tu confianza A la mejor La mejor Logística De tu confianza Para que te llegue Sin ningún problema Tu mercancía Chequen amigos Pues aquí les voy a hacer Un paneo Para que te des unidad De todo lo que vas a poder Encontrar aquí Están las bonitas Play Doh Recuerda que en Play Doh Son bastantes juguetes Obviamente Van cambiando los modelitos Los precios también Van variando Ya es cuestión De que tú mandes Mensajito Y aquí Ya pues te den Prácticamente todo Lo que es el presupuesto Para que tú hagas tu pedido La verdad amigos Es que te vas a poder Llevar excelentes productos Productos originales Aquí están todas las Nerf ¿Sale? Mira hay muchísimos modelos Honestamente no conozco todos Creo que estas son las Las Cobra Algo así Estas son las de Dinosaurios O sea no conozco todas Si mira son las DinoSquad Estas son de agua Hay de Dardos Hay muchísima variedad Mira también para los chavitos Lo de Play Doh Ajá Estas que son como unas parrillitas Para cocinar Si tú te estás preguntando Oye Chanti Los precios Mira ahorita lo que a mí Me interesa Es que tú sepas Que aquí está la juguetería Y por eso es que te Planeé O te elegí Ciertos juguetes Que en el transcurso del video Pues te he dejado Los precios ¿Sale? Aquí están las Nerf Son bastantes estilos Ve nada más que chulada Están súper padres Estos juguetes Para que se descompongan Tiene que pasar una barbaridad De este lado mira Tenemos los bonitos Nenucos También Nenucos Hay infinidad de juguetes Amigos Están los Baby Alive Las Los muñequitos O las princesas Que te enseñé hace rato Neta En serio Hay muchísimo Muchísimo De dónde ver De dónde Cortar Dirán por ahí Hay muchísima tela De dónde cortar Ve nada más Qué bonitos juguetes Esto está increíble Hay muchísima variedad Recuerda que estamos aquí En la juguetería Más chida En la bodega Más Más surtida Y pues obviamente En dónde Los vas a encontrar En vainilla 248 Sale Recuerda que es el metro velódromo Todo es por caja Amigos Toda la venta Es por caja Recuerda que aquí No hay nada Que se te venda Por pieza Este es un video Este es un proveedor Enfocado a los mayoristas Enfocado a la gente Que quiere invertir Banda Sale La verdad es que los precios Están de regalo Por ejemplo Los carritos que te mencioné De 8 pesitos Mira Estos que son Los cabas patch Mira Mira que bonitos Mira que chuladas Mira nada más Que belleza Están los cabas patch Aquí te lo agarro Para que tú veas Bien con la luz El cocomelón Que también pues solamente Lo saqué ahí En los juguetitos De los que te seleccioné Nuevamente La parte de lo que son Los bebés llorones Amigos Te estoy haciendo este paneo Para que tú veas Allá abajo Hay muchísimas Muchísimas figuras Muchísimas piezas Muchísimas cajas Aquí te vas a poder llevar Inclusive todo lo que son Los turistas Mira los juegos de mesa Las figuras de Star Wars Todas estas figuras Que son de colección De nada más Que chulada Ese fue uno de los Juguetes que se hizo Virales ahí En los videos anteriores Amigos Te lo saqué En el video anterior Están las figuras De Flash también Que más te puedo decir Mira los juegos de pesca Estos son los chidos Los buenos Obviamente aquí hay De verdad De verdad De verdad Yo tenía la idea Que esto iba a ser Super caro Y no amigos Neta que Ya a la hora De ver los precios Esto está súper económico O sea La verdad es que Si te llevas Juguetes a muy muy buen costo Mira de este lado Obviamente también Las figuras de Aquaman También mira Estas me parece Que son de Cocomelón También Si por la parte De si mira Por la parte De lo que es la etiqueta Allá está otra figura De este lado De este lado También está lo de Peppa Pig Mira nada más Que chulada Peppa Pig Está lo de Miraculous Esto es Ladybug Ahí ponmelo en los comentarios Si es lo mismo Me parece que sí Mira también están Los Super Wings Ajá Estos que también son Pues bastante buscados Muy 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 Demandados Ve de este lado También están los carritos De los superhéroes Los de Spiderman En sus diferentes versiones Recuerda que todos Estos juguetes Pues ya se desprenden De lo que es Este Las películas nuevas O sea Ve que chulada O sea ve Esto está increíble Banda Esto está super padre Únicamente los vas a poder Encontrar aquí Con nuestros camaraditas La verdad es que Estoy muy contento De haber regresado Aquí a la juguetería Porque te vas a llevar Lo mejor De lo mejor Recuerda que te vas a poder Llevar Desde una caja Lo que te quieras llevar Pero una caja Entonces Yo te recomiendo Que hagas bien tu pedido Tomes tus capturas De pantalla Lo anotes ahí En una libreta Veas ahí Los juguetitos Que más están en demanda Por ejemplo Yo ahorita Por eso te hago estos videos Con este intervalo De tiempos En donde se trata De darte los precios De los juguetes Que están como que En tendencia Los más baratos ¿Sale? Para que tú tengas ahí surtido Recuerda que el juguete Pues es un producto Que no se echa a perder Perdón ahí por trabarme Es un producto Que no se echa a perder Es un producto Que si tú lo cuidas Pues solamente Te sale a la siguiente temporada Eso nos permite Por ejemplo Si tú vas a empezar Tu negocio Que tú compres Tus cajitas ahorita De hecho Lo empiezas a vender Ahí entre tus familiares Entre tus compañeros De trabajo En el tianguis En donde tú quieras Para que empieces a crecer Y pues solamente Te lleves aquí Un surtido Con los mejores precios Por caja ¿Sale? La verdad es que Hay muchísima Muchísima mercancía Mira Por ejemplo Están estos ¿Sale? Los Magic Mixes Estos traen dos piezas La caja También si tú quieres También si tú quieres anime Te vas a poder llevar Pues de todos los animes Que tú te puedas imaginar Lo que tú estás pidiendo Están los de Dragon Ball Obviamente También está Naruto Esos traen seis piezas La caja La verdad es que Están súper chéveres Mira De este lado Están los Biopod O sea Hay de todo Mira Los Super Wings Estos son los grandes De este lado También vas a poder encontrar Los de Encanto Este es otro Modelito de Nancy Aquí hay de todo ¿Sale? Recuerda que todos Estos modelitos Pues van variando Van cambiando Estas cajitas Vienen de seis piezas Entonces Aquí lo único Que tienes que hacer Es mandar mensajito Para que también Te den ya la demás Cotización ¿Sale? Mira Por ejemplo Están los Boobilluns Este Chécate Ah perro Y mira Acá está Obviamente Los muñequitos De Nancy Las muñequitas De Nancy Mira Por ejemplo Estos sets Que están enormes Ve esto O sea Ve esto Ve el tamaño Y obviamente También vas a poder ver Los de los menucos De este lado Ahorita Vemos a ver Qué fue lo que se Lo que se cayó Miren A ver Ah jale Los gestitos Estos están súper chivos Están los gestitos También O los gestos Estos que también Se pusieron de moda Y si tú quieres Saber cuántas piezas Trae la caja De esta chulada Cinco piezas La caja Es lo que yo Te mencionaba La verdad es que aquí Así como te lo enseñé Puedes traer tu vehículo Para que cargues Toda tu mercancía Porque las cajas Obviamente son grandes Hace mucho volumen El juguete Hace mucho volumen Y mira Están los Monster Jam También De verdad Que hay de todo Por ejemplo Como Switch and Go O Switch Go La verdad es que Están súper chéveres Hay de todo Y para todos Mira Desde los clásicos Como el Operando También aquí vas a poder Encontrar el adivina Quién Ve nada más Qué chulada Aquí mira Para que tú veas Algo importante Algo súper chévere Recuerda que aquí Todos Todos los Funkos Te los vas a llevar En 40 pesos La pieza La caja Trae 6 piezas Entonces Es importante De verdad Que yo cuando escuché El precio Me fui de espaldas 40 pesos La pieza Y pues neta No vas a encontrar Más barato Eso te lo juro Eso te lo firmo Y únicamente Aquí en esta bodega Súper secreta Que ya La verdad Se está llenando Cada vez más Recuerda que ya Se están preparando Para las temporadas Fuertes que vienen Entonces Puedes ir haciendo Tu guardadito Puedes ir calándole Puedes ir aprendiendo Mira también Vas a poder encontrar Todos estos sets De muñecas De pin y pon También están Los de aventuras En llamas No sé Hay de todo Para todos Córrele Porque esto Te está ganando Y se está acabando Chequen amigos Esta es otra exhibición Que les tienen preparada Aquí obviamente En la juguetería La verdad amigos Es que aquí vas a poder ver Múltiples 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 Pues artículos Sale de todos Los personajes favoritos Mira debes de aprovechar Lo de los Funkos Porque los Funkos Si la verdad Es una ganga Chequense esto 40 pesos Nuevamente te lo repito 40 pesos la pieza Y la caja trae 6 piezas Entonces ya nada más Multiplicas Pues 6 por 4 Sale 240 pesos La caja Si no mal recuerdo Si mis cálculos No me están ahí fallando 6 por 4 24 Si fui a la primaria Si te estás preguntando Si el Chandy fue a la primaria Pues si fue a la primaria Y mira también están Todos los peluchazos Todos los peluchazos Y la verdad amigos Es que aprovecho Para hacer la recomendación De que vayan Corriendo a lo que es El perfil de la Percha El perfil de Sachi Kozan Para que vean ahí El complemento del video Allí vas a poder encontrar Otra mercancía Y otros precios La neta es que esto Está súper chévere Y mira Hay para todas las edades Para todos Todos los integrantes De la familia Sobre todo Que estos videos Van enfocados Para todas las personas Mayoristas Para todos los emprendedores Todos los atrevidos Y mira nada más Que chulada Obviamente Vean esto Y te voy a hacer un paneo Aquí para que veas Que ahí es donde Vas a poder esperar Para que Pues puedas acceder A todos los juguetitos Que tienen aquí La neta es que están Súper súper chéveres Ah perro Y pues chequen hermanitos Ya estamos aquí Aventando las aguas Ya ahorita nos vamos A poner a descargar La trocona El bonito camioncito Chequen esto Pandilla Más mercancía Para todos ustedes Recuerda que hay envíos A toda la república Y obviamente Ahí nuevamente Te digo el consejito De que tú Elijas tu paquetería Para que no haya fallas Y para que tengas Toda la certeza De que te va a llegar Tu mercancía Pandilla El envío va a cuenta Del comprador Perdón Y del cobrador también La verdad amigos Es que vean Toda la cantidad De juguetes Que vienen aquí Hay muchísimos Que tanto estarán En estas cajitas Pues obviamente Espera los nuevos videos Porque esto va a estar Bastante bueno Y bien amigos Pues así vamos Llegando al final De este video Para que se den una idea De todo lo que puedes Encontrar aquí La verdad amigos Es que te estás esperando Lo único que se necesita Es que te animes Es que te vengas Es que obviamente Antes que todo Lo que te acabo de mencionar Saques tu cita Para que puedas venir Y te lleves tu mercancía Y obviamente te prepares Para las temporadas Que vienen Recuerda que aquí Vas a poder encontrar Inclusive 90% Más barato De cualquier otro Centro comercial Que tú puedas encontrar Hay artículos Pero si Súper económicos Y para ventar Para arriba Los juguetes Son 100% Originales Marcas 100% Originales Y legítimas La verdad amigos Es que es un proveedor 100% confiable Recuerda Nuevamente Lo repito Que es un proveedor Es un video Enfocado A los mayoristas Aquí la venta Es por caja Nada es por pieza Por ahí te di Algunos ejemplos Para que te pongas Trucha Y inviertas Compartan No olviden suscribirse Denle me gusta Al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!